El palacio corrente, que yo soy feliz Porque yo no cumplí tu pobreza, ni tu amor ni tus besos Por amarte por toda mi vida, y por todo por la tercera Mi fortuna la pude en tus manos, y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas, de volverte a ver Y un rey pobre llorando, de noche en brazo, las calles subiendo de amor Y ojos mirando retratos, y decirle a nadie cuál es tu dolor Y se caen las torres más altas, por eso un rey, por el por amor quedó Porque yo no cumplí tu pobreza Y tu amor ni tus besos Por amarte por toda mi vida, con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas, de volverte a ver Y un rey pobre llorando, y hay noche verás por las calles, sufriendo de amor Y sus ojos mirando retratos, sin decirle a nadie cuál es tu dolor Y se caen las torres más altas, por eso un rey, por el por amor quedó Y su amor Y su amor Y su amor ¡Vamos!